Juan, usted fue ministro de defensa. Sí, señor, cuatro años. ¿Cuántas masacres, cuántos muertos le tocó a usted como ministro de defensa? Es que miren, 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 miren el palmarés que tiene este señor. Dolorosísimo, dolorosísimo. ¡Qué buena pregunta! Miren el palmarés que tiene este señor. ¡Qué bien! 67, 67 masacres, cientos de asesinatos, líderes sociales masacrados en los territorios. El problema aquí es, esto quiere decir, ¿el ministro es bueno o el ministro es malo para usted que fue ministro? Con todo este récord que tiene de muertes. Pero ¿sabe qué pasa, Matador? Y se lo digo con mucha sinceridad, que a cada quien le toca en el contexto que le toca. Yo tuve la fortuna de estar en el pueblo, en donde veníamos fortaleciendo las Fuerzas Armadas. Y realmente, casi que semanalmente, había un golpe contra un cabecilla, llamárase el tal Marquitos Figueroa, el de la Guajira, ya que capturamos en Venezuela, o el loco Barrera, o el mismo jefe de las FARC. Es decir, esto era dándole duro y parejo a la criminalidad, y había cierta alineación con la fiscalía, con la justicia. ¿Qué siento yo que ha pasado en estos últimos años? Se rompió un poco ese esfuerzo conjunto. Y lo otro, estamos en un escenario más confuso, yo me atrevo a decirlo, porque ahora tenemos Venezuela jugando el régimen de Maduro, un poco el papel incluso de parte del negocio del narcotráfico y de la minería criminal. Las FARC, un pedazo desmovilizado, otro pedazo no, y otros que están como en la zona gris. El ELN, fortalecido por cuenta de muchas de estas cosas. Bandas criminales, totalmente alineadas con carteles mexicanos, haciendo ya una penetración muy grande. Y la dirigencia política, en lugar de tener un consenso sobre el tema de la seguridad como un asunto de Estado, donde nos conviene a todos, esto lo decía Lucho Garzón hace unos días, pues hoy en día está roto ese consenso. Y no es visto como un asunto de Estado, sino como un asunto de gobierno. La conclusión es que hoy brindarle seguridad a los colombianos se ha vuelto más difícil. Primero, porque se debilitaron las Fuerzas Armadas. Segundo, porque hay un quiebre de, llamémoslo de armonía, con los otros poderes públicos. Y tercero, porque no hay un consenso político sobre la seguridad. Entonces, esas tres cosas hay que reconstruirlas, pensando, ¿saben quién? En el ciudadano que en la calle es sujeto de ser atacado.